hola qué tal como está muy buenos días buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la que esté viendo este vídeo ok en este vídeo vamos a hablar acerca de algo primordial algo que tienes que tener en cuenta que es el alt station que es el alt station la sesión de alternative coins las altcoins los famosos altcoins ahora yang que es una altcoin una altcoin es un altcoin significa alternative coin monedas alternativas que son todas las monedas que son diferentes de bitcoin y lo aclaro todas las monedas que son diferentes de bitcoin ojo esta es una altcoin tenemos dos tipos de sesiones en el mundo en las altcoins y el perdón me dos tipos de sesiones que serían la al sesión y bitcoin sesión sesión de bitcoin o sesión de altcoins como determinamos esto cuando el top 50 de las cripto monedas el 75 por ciento del top 50 de cripto monedas en el mundo tiene un crecimiento mayor un desempeño mayor que bitcoin durante la última temporada que son 90 días en los últimos tres meses tienen un desempeño mayor es donde empieza el al sesión la temporada de alcohol y cuando esto baja por menos del 25 por ciento empieza la temporada de bitcoin así es como está y de hecho acá en esta gráfica lo vemos hay un límite acá cuando llega el 75 por ciento pues empezamos a volar con las altcoins y cuando baja empieza a volar bitcoin estamos hace unas horas estamos en el 59 por ciento porque estaba haciendo una masterclass y justo lo revisamos en vivo ahorita estamos en el 65 por ciento o sea si estás estado en la masterclass y ahora estás viendo esto pues hay una gran oportunidad acá solamente falta un pequeño 10 por ciento y esto va a suceder entonces y va a suceder pronto si te subes el tren bienvenido sea y si no pues probablemente te arrepientas de las ganancias que no vas a tener porque acá se van a dar muchísimas muchísimas ganancias de eso se trata este gráfico de acá ok es este gráfico aquí lo puedes ver no en medios los colores verdes hacia arriba son las temporadas fuertes donde se ven las ganancias las mejores ganancias son las mayores ganancias y acá abajo por ejemplo a mí la que tenemos la correcto en el top 50 acá me olvidé explicar esto no incluyen ni las monedas respaldados por otros activos por activos esto se acabe w tc estos de acá no incluyen la moneda per se y las stable coins tampoco incluyen cuando tienen lógica los top 50 son cualquier otra moneda y ya vemos de que el 69 por ciento ya da una mayor rentabilidad tiene un mayor crecimiento que bitcoin entonces cuando empiecen a subir todas las demás es que vamos a ver que el mercado va a empezar a explotar ok a veces sólo una pequeña un pequeño acontecimiento algo de lo que pueden ustedes empezar a aprovechar dentro del mundo de las criptomonedas así que por favor nos dejen pasar esta oportunidad porque si no si te montas ahora y subes al tren de la de las altcoins si estructuras bien tu portafolio que sea lo ideal estructura en tu portafolio lo pones con monedas que van a tener un gran potencial que van a crecer bastante y luego puedes retirar el capital y obtener grandes grandes rentabilidades pues vas a salir muy beneficiado si no pues probablemente te arrepientas ya que vas a ver pasar el tren de las ganancias y que muchas otras personas tomen el dinero y tú no así que no dejes pasar el tren no lo no te quedes mirando lo lleves este vídeo y te es la información ahora súbete a el estructura bien un portafolios al acerca de las criptomonedas siempre vamos a hablar acerca de las criptomonedas para que todos puedan a saber un poco más y vamos a ser incluso la otra semana vamos a subir un vídeo del top 5 que recomendamos para que top 5 de las criptomonedas que si o si tienes que tener tu portafolio para esta alza edición es lo que nosotros vamos a recomendarles a ustedes para que puedan tener muy muy buenas rentabilidades creo que eso sería lo único que les quería decir no dejen pasar esta oportunidad y si quieren que hablemos algún tema en específico déjamelo en los comentarios para poder saberlo y así traer o hacer el contenido traerte ese vídeo eso sería todo de mi parte espero que te sirva recuerda no dejes pasar esta oportunidad y nos vemos en un próximo vídeo chau chau